Gente muy buenas a todos, espero que tengan un excelente fin de semana y como saben todos los viernes aquí en República Manga te traigo las novedades manga de la semana y esta vez te voy a mostrar esta novedad publicada aquí en Argentina por Editorial Utopía llamada Zancarea, así que quedate porque vamos a ver juntos esta edición, vamos a ver que trae por dentro, la calidad, todo así que ya con esto gente, vamos con la intro Bueno y antes de abrir el manga te comento que Zancarea es un manga hechi de comedia romántica y horror sobrenatural escrito y dibujado por el mangaka Mitsuru Hattori publicado en la Shonen Bensatsu en el año 2009 hasta el año 2014 recompilando así la suma total de 11 volúmenes Tancoban también cuenta con un anime de 12 episodios y 3 oveas bueno y aquí la tenemos gracias a Editorial Utopía en este formato V6 que ahora gente se los voy a pasar a mostrar con más detalle ahora sí gente vamos a ver el manga, el manga que es como dije recién formato V6 miren la tapa, son como unos bocetos, aquí tienen y acá también atrás, que es raro que esto no lo hayan traducido digamos para que, digamos para entender un poco a lo mejor dicen algo importante para el manga, pero bueno a ver aquí atrás Zancarea ahí tienen completo y acá dice una chica zombie, soy Zancarea, puedo ir bajo el agua aunque me arrobo un poco, puedo ir bajo tierra y bueno, un forcoma digamos básicamente bueno no dice, acá dice Zancarea 1 pero no dice la cantidad de tombos que van a hacer está buena en la calidad de gente, muy lindo bueno, vamos a ver el dibujo vamos a ver el manga completo hojas de color si trae, aquí pueden ver así de una empieza tienen ya aquí atrás, no tiene nada bueno, aquí dice Zancarea 1 no tiene, a ver a qué debe ser, me imagino el contenido ahí está son cuatro capítulos arranca estas hojas parecen que hubieran sido color ustedes díganme qué opinan sigamos el dibujo es bastante digamos genérico a lo que podemos encontrar hoy en día en lo que se refiere por ahí a mangas de harem de progenera en todos los hechis y todo ese tipo de de género en el género hechi vamos a seguir viendo obviamente cada autor debe tener su imagino su su estilo y todo eso que lo debe caracterizar con lo demás pero bueno por lo general siempre es el mismo patrón son las mismas caras de algunos de los personajes femeninos sobre todo vamos a ver y esto Zancarea historias pequeñas acerca del título claro cómo el autor creó el título del manga ah bien datos que por ahí ayudan a entender al autor un poco bueno sigamos viendo aquí un poco de zombies miren tenemos un poco más vamos a hacer un poco más rápido miren un gato no veo paneles así que que sean digamos de dos hojas digamos que sean con un muy buen dibujo pero bueno es cortito bastante cortito bueno yo después lo voy a leer y les voy a comentar qué me pareció es bastante corto ahí estoy por terminar bueno a ver aquí el último es lo que me interesa el dibujo doble que creo que es ah no no es el mismo que está por acá no no me pareció ah sí miren el mismo dibujo ahí está y aquí dice advertencia ah cómo leerlo ah no dice nada cara similar a la a su antigua publicación que fue Cells at World bueno ahí también Zancarea no tiene nada no dice nada de ninguna declaración de introducción nada esto me hubiera gustado que hubiera estado traducido bueno cosas mías no caprichos míos así que bueno gente esto fue Zancarea lo vimos el manga de punta a punta bueno gente y así lamentablemente llegamos al final de este vídeo espero que esta novedad Zancarea publicada aquí en Argentina por Editorial Utopía te haya gustado por si tenías pensado comprar este manga aquí te lo mostré de punta a punta la sobrecuberta en lo que respecta a la edición la sobrecuberta está bien tiene hojas a color el papel está bien la verdad que está digamos en comparación con otras otro formato B6 de otras editoriales está bastante aceptable así que bueno ya sabes que cualquier comentario sugerencia o duda me lo dejas en los comentarios de este vídeo no olvides suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ninguna de las próximos vídeos de los martes y también novedades manga todos los viernes ah y no olvides que también tengo otra novedad en el canal que también va a estar el vídeo subido que es la novedad de Rial publicada aquí también por Editorial Ibrea así que bueno ya con esto gente los dejo les ha hablado Marcelo y nos vemos en el próximo vídeo chau ¡Suscríbete al canal!